Cuando aprobamos la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, lo hicimos buscando competencia, pero principalmente buscando eliminar los monopolios, que por cierto son creación del PRI, que se convirtieron en regalos a Telmex y Televisa, a quienes hoy solo en el discurso pretenden meter en cintura, pero que en los hechos defienden a capa y espada, pagando con reciprocidad los favores recibidos, empezando por la telebancada. ¿Qué no se dan cuenta que la competencia nos da competitividad de país, pero ustedes prefieren mantener los monopolios? Por lo visto, son congruentes con su ideología privatizadora y entreguista, ya que en esta ley, a diferencia de la vigente, que ya es mucho decir, se pretende arrendar y hasta conceder la concesión comercial y privada. Para dar una muestra de lo que está en juego, en cuanto a arrendamientos y sesiones de derecho, apunto un dato. En México, existen más de 863 canales de televisión, de los cuales Televisa maneja 321 y TV Azteca administra 211. Todo esto, sin contar la ampliación de canales que se ha dado a partir del ingreso de los canales de alta definición en televisión abierta. Arrendar y ceder concesiones sobre un bien de la nación es olvidar lo que consagra la Constitución. Por eso, debería suprimirse lo dispuesto en los artículos 104 y 110 de esta iniciativa de ley. En ese sentido, contar con medios públicos, así como con medios sociales, posibilita la crítica, crea mejores condiciones para un mayor desarrollo comunitario y permite que la población de esas localidades pueda contar con una herramienta propia de comunicación que tiene por finalidad generar espacios culturales, educativos y de formación ciudadana y no fines comerciales. Se habla del reconocimiento de las concesiones comunitarias e indígenas como un gran logro, cuando en realidad se vulneran sus derechos al negarle a recibir financiamiento, más allá de la magnánima cantidad del 1% de apoyo proveniente del total del presupuesto de comunicación de los gobiernos federal, estatal y municipal. ¿Tienes el valor o te vale? Reza una campaña de Televisa. Porque a nosotros no nos vale que a los medios sociales se les pretenda discriminar y casi extinguir con una bondadosa publicidad gubernamental que no alcanza siquiera para su subsistencia. ¿De verdad piensan que estar a favor de una televisión y una radio con mejores contenidos es ir en contra del interés público? ¿De verdad piensan que hacer programas como las lavanderas, cosas de la vida, ese programa que hace la señora Laura Bozo, que ni siquiera es mexicana, es cumplir con una labor social y de sano entretenimiento? Por el contrario, este tipo de contenidos distorsionan desde el uso del lenguaje y bueno, vean el caso del programa, 100 mexicanos dijeron y distorsionan desde el uso del lenguaje, como acabo de decir, hasta la realidad que se vive en nuestro país y fomentan de forma explícita la violencia contra la mujer y la niñez. Estamos seguros de que esta era la gran oportunidad de romper con la premisa de Emilio Azcárraga Milmo, pronunciada el 10 de febrero de 1993, de que en México se hace televisión para jodidos, porque la gente la necesita para salir de su triste realidad, pero el PRI y el PAN prefieren mantenerla. Por eso consideramos necesarias reglas equitativas tanto para quienes usan el espectro radioeléctrico para obtener ganancias con sus concesiones, como para los medios de universidades comunitarios, indígenas y culturales, a fin de que estos tengan formas de mantenerse más allá del regalo otorgado con este dictamen. Infraestructura casi sin vida útil y equipo en desuso para enfrentar la digitalización, cuyo plazo vence el próximo año. Cuando lo que requieren en realidad es capacitación, infraestructura con un periodo amplio de vida útil y recursos para fomentar sus producciones nacionales. Esta reforma pretende que el servicio social del sector de radiodifusión solo sirva para el entretenimiento, entendido este como la copia de un esquema barato, estoy por concluir, presidente, entendido como la copia de un esquema barato que se ha repetido durante décadas en sus producciones de telenovelas. Nuestra obligación como representantes de la sociedad debe ser legislar en función del bien público, por más que esto no gane puntos de rating, no gane premios de telenovelas y que no nos coloque en la lista de políticos VIP de las televisoras. El buen juez por su casa empieza. Los invito a que este Congreso haga todo lo posible porque la señal del Congreso sea transmitida por televisión abierta. Gracias.